¡Má, qué calor! Hola, ¿sabías que en verano cuando aumenta la temperatura no debemos exponernos al sol por mucho tiempo? Evitemos el golpe de calor. En esta temporada busca zonas frescas y procura mantenerte hidratado todo el tiempo tomando agua y suero oral. Pregunta por la casa de hidratación oral más cercana a tu domicilio o acude a tu centro de salud y pide suero oral. ¡Es gratis! Recuerda que prevención es salud. ¡Cuídate! En estos momentos debemos estar dando toda la información respecto a las actividades que estamos desarrollando en la temporada de verano que inició hace cuatro meses. Mucho más fuerte en Mexicali por las altas temperaturas que son hasta de 47 a 48 grados y debemos tener mucho cuidado con las ventas de perecederos porque esto influye mucho a la descomposición de productos tanto de pollo, huevo como otro tipo de alimentos que se expenden al aire libre que es a través de sobre ruedas u otro tipo de mercado que se incrementa con las temperaturas. El suero vida oral es la única herramienta que tenemos nosotros para que la madre de familia lo tenga en su casa. Y al primer signo o síntoma de hidratación que ya van 38 mil mujeres capacitadas acudan a la unidad de salud pero previamente haber entregado el suero vidoral para evitar cualquier deshidratación tanto en el adulto mayor como en el niño con el suero vidoral. Tenemos suficiente suero vidoral para evitar una descompensación por la diarrea. Para que la gente con las altas temperaturas no vaya hasta el centro de salud sino en su misma colonia hay una manta en donde pueden recoger el suero vidoral y se enseña también a utilizarlo en un litro de agua con las condiciones higiénicas para poder nosotros atender a la población. El día de hoy tenemos tres personas por golpe de calor que fueron atendidas en su casa y por agotamiento 11 que también fueron atendidos y están sanos en sus casas en Mexicali y todo. Y tenemos los dos casos de mortalidad que fueron ya conocidos por ustedes que se metieron a la laguna salada. Uno solamente de ellos fue por golpe de calor y el otro fue por un agotamiento y un desequilibrio hidroelectrolítico. En las consultas estamos dentro del límite que vemos cada año. En relación al programa de detección de amoeba de la vida libre tenemos en el estado el monitoreo 231 albercas. Estas 231 albercas tenemos cada semana se analiza el agua para ver si no contiene ninguna bacteria y sobre todo presencia de amoeba de la vida libre. En el cenar tenemos 72 albercas, Mexicali 85 y en la zona costa que es Tijuana, Tecate y Rosarito tenemos 76. Hasta el momento hemos hecho 850 verificaciones con 920 muestreos de los cuales arrojaron 15 suspensiones y 35 ordenamientos. Entonces estos ordenamientos es cuando detectamos algún tipo de cloración baja o que no existe cloración, les hacemos saber al dueño de la alberca, al propietario, para que tenga los cuidados adecuados. También hemos tenido cuatro reuniones, capacitaciones que le hemos dado a los dueños de albercas, precisamente para el manejo adecuado de las mismas. Acuérdense que las albercas deben tener una cloración al 2% para que pueda matar cualquier tipo de bacteria. También anexamos a esto una entrega de 80 mil volantes en todo el estado en relación a este programa. También queremos decirles que hasta el día de hoy no tenemos ningún caso de amoeba de la vida libre en todo el estado. En el momento en que tenemos el resultado que sale positivo a cualquier bacteria, inmediatamente suspendemos el balneario o la alberca de cierto hotel. Entonces es certificado donde aparece libre de amoeba de la vida libre. Es certificado que tienen que tener a la vista todos los balnearios en Mexicali sobre todo. Y una advertencia que le damos a los papás y a la mamá, que no dejen ir a los niños a bañarse en los canales de riego de Mexicali y de su valle. Un grupo de muchachos universitarios que fueron a celebrar la graduación. Cuando están celebrando la graduación, un compañero al otro lo empuja al canal. Y solamente con una zambullida. Contrae el problema de la amoeba de la vida libre. Entonces, ¿qué tan dañino es si los niños se van y se meten a los canales? Seguro que la pueden contraer. Es un proceso no regresivo. La amoeba lo que hace es que empieza a destruir el cerebro. Lo deja como si fuera realmente como un yogur. Y ya no se puede regresar. Intensificamos el monitoreo de las playas. En la página de saludbc.gov.mx tenemos una sección ahí donde monitoreamos las albercas. Tenemos 25 puntos de monitoreo de las albercas. Los comités de playas están integrados por los mismos ayuntamientos, el gobierno del estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo. Entonces, los resultados que se publican a nivel nacional y estatal son los que arroja el laboratorio estatal, el laboratorio de la Secretaría de Salud. Entonces, cada monitoreo ahí aparece en esa página. Cuando hay una alerta de una playa es cuando la damos a conocer nosotros de que en tal playa no es recomendable el bañarse. Y lo hacemos a través del comité de playa o la misma Secretaría de Salud. Hasta el momento hemos tenido todos bajo norma. Menos de 200 interococos por cada 100 mililitros. Son menores a la norma.